Los productores y las productoras trabajamos unidos para lograr el desarrollo de nuestro país. Labramos la tierra y sembramos valores y principios para nuestras familias. Que luego cosechamos. Al ver crecer a nuestras hijas e hijos como hombres y mujeres de bien. Creemos en una sociedad justa y queremos una comunidad que promueva la igualdad de género. Sabemos que para lograrlo, nosotros debemos respetar. Y nosotras sabemos que no podemos quedarnos calladas. Por eso apoyamos la ley 779. Que no está en contra de los hombres, sino a favor del bienestar de todos y todas. Este es un mensaje del Movimiento de Mujeres Flores del Café de Café Nica, con el apoyo de ActionAid.